Si estás buscando la mejor rasuradora eléctrica para quitarte la barba o los vellos de otros lugares que solo tú sabes, quédate hasta el final porque te traigo 11 opciones diferentes para que encuentres la que más se adapta a ti. Así que sin más, ¡comencemos! La primera que tenemos por aquí es la Olof. Esta puede quitarte cualquier vello de tu cuerpo, sin embargo está diseñada especialmente para los vellos por debajo de tu cintura. Tiene unas cuchillas de cerámica negra que no jalan o irritan la piel. Trabaja de una manera bastante rápida. Viene con dos protectores de corte ajustables para diferentes longitudes de cabello. Además, viene con un cabezal recortador de pelo de nariz. Es resistente al agua para que puedas hacerlo tranquilamente en la ducha sin electrocutarte. En cuanto a su autonomía, es capaz de durar hasta 90 minutos luego de cargarse completamente. Tiene muy buenas recomendaciones por parte de los clientes de Amazon con más de 3,000 calificaciones positivas y un precio que de verdad no lo veo nada caro, de aproximadamente 60 dólares. Si la deseas, te voy a dejar los links a Amazon de esta y todas las afeitadoras del video en la descripción y primer comentario. Ahora, por un poco más del precio de la anterior, te presento por aquí una de las marcas líderes en el mercado. Si no es la mejor, es la Brown y en este caso el modelo 5050 de la serie 5. Una afeitadora sumamente especial. Cuenta con AutoSense, una tecnología que lee y se adapta a la densidad de tu barba capturando y cortando más cabello en cada pasada. Y un sistema llamado EasyClean para dejarla como nueva sin necesidad de desarmar los cabezales. Cuenta con 3 cuchillas flexibles que se adaptan para seguir los contornos de tu cara. Funciona con batería de iones de litio que te da 50 minutos de uso aproximadamente y cuenta con carga rápida para que en 5 minutos tenga la energía suficiente para una afeitada. Es bastante resistente y duradera, así que puedes tener la garantía de poseerla por muchos años. Su costo rodea los 70 dólares. Otras de las marcas líderes en el mercado es la Philips y su modelo Norelco Chaver 3800. Esta es nuestra tercera opción. Te brinda un afeitado limpio que sigue los contornos de tu cara con movimientos pivotantes en 5 direcciones, ajustándose perfectamente a las curvas de tu cara o cuello, eliminando la irritación. Puedes usarla tanto de la forma seca como con agua, gel, espuma, jabón o lo que sea que uses para afeitarte. Cuenta con 27 cuchillas llamadas Comfort Cut que se autoafilan continuamente para que el corte de vello siempre sea óptimo. Su autonomía es de 60 minutos y también brinda una afeitada con una carga rápida de 5. Su costo está alrededor de los 64 dólares. Subiendo un poco de nivel nos encontramos con la Panasonic ARC5. Es de verdad bastante premium. Tiene un sistema de afeitado con 5 cuchillas afiladas de gran precisión. Tiene un motor potente de 14.000 cortes por minuto que son más de 70.000 movimientos en las 5 cuchillas para que la afeitada sea lo más rápida posible. También tiene sensores de densidad para ajustarse exactamente al tipo de barba que tiene enfrente. Incluye también un corta patillas desplegable y es resistente al agua. Lo que más me gusta de esta es su diseño elegante y sofisticado, que siempre es importante, no nos vamos a mentir. Y otra cosa es la potencia de su motor. Eso sí, el costo es un poco más elevado que las anteriores ya que se aproxima a los 110 dólares. Otra rasuradora premium que nos aparece por aquí es la Babyliss Pro Barbiology Gold FX Collection. Está cubierta de un metal de tamaño completo equipada con un motor giratorio muy potente. Esas láminas doradas que aparte de verse muy bien, son hipoalergénicas para disminuir en gran medida la irritación. De todas las que hemos descrito, esta tiene una autonomía sorprendente ya que dura unas 3 horas. Es bastante compacta y ligera por lo que para mí es la más ideal de la lista para llevarle a los viajes por el poco espacio que ocupa. Y tengo que decirlo de nuevo, me gusta mucho lo bien que se ve. Así que bueno papá, por aquí está esta opción que te puede servir de mucho y su costo rodea los 140 dólares. Y nos volvemos a conseguir por aquí con otra afectadora de la marca Brown, pero en este caso la serie 8 y el modelo 8417. Una de las bondades de esta es su potente motor. Tiene un cabezal adaptador de 40 grados y cuchillas flotantes para contornearse a las curvas faciales. Cuenta con una tecnología llamada Sonic exclusiva de Brown con 10.000 micro vibraciones para capturar más vellos. Su batería como la mayoría de las que hemos descrito puede durar unos 60 minutos. Tiene un revestimiento a prueba de manchas para darle una apariencia premium de alto nivel. También es impermeable y su costo rodea los 180 dólares. Esta que está por aquí es una de las más baratas de la lista, pero no por eso deja de ser una excelente opción. Es la de la marca Manspot. Tiene un motor bastante potente para su precio y una cuchilla protectora anticorte para evitar accidentes en tu rostro o testículos. La cuchilla está hecha de cerámica suave para un afeitado apurado y un acabado detallado sin necesidad de cortarte la piel. Su motor es de 6.000 revoluciones por minuto y con una carga completa puede durarte hasta 90 minutos. Es resistente al agua y viene con 4 peines de guía ajustables. Bastante ligera y tiene un diseño minimalista que se me hace bastante simpático. Y lo mejor de todo su costo que rodea los 49 dólares. Tenemos por aquí otra de la marca Philips y el modelo Onoreco Body Groom Series 7000. Uno de los modelos más comprados en Amazon. Su excelente relación calidad-precio hace que sea una de las favoritas de los compradores. Una de las particularidades de esta es su doble cara. Una donde está un cabezal pivotante en cuatro direcciones para un afeitado cómodo y cerrado. Las cuchillas cuentan con puntas redondeadas para un contacto suave y seguro con la piel. La otra cara es una recortadora que sirve para 5 longitudes diferentes con cuchillas de acero autoafiladas. Es resistente al agua y una autonomía de 80 minutos, además de un precio súper accesible de 55 dólares. Hacen de esta una gran opción. Ni más crack. Ya era raro que no tuviéramos en el canal ninguna rasuradora de la marca líder en el mundo de afeitadas de bolas. Gillette. Claro, ellos son líderes en desechables. Pero veamos qué tal esta eléctrica. La King C cuenta con tres accesorios de peine para varios estilos de barba, desde las más cortas hasta las más largas. Una batería bastante decente de 50 minutos de duración y es muy fácil limpiarla. Con solo un poco de agua y completamente inalámbrica para tu comodidad. Lo mejor de todo, el precio. Solo unos 30 dólares haciéndola la más barata de nuestra lista. Yo que tú la probaría. Esta lista no podría estar completa si no tenemos a la ultra famosa y útil Philips One Blade. La cual es el caballo de batalla espectacular que puede hacer de todo. Recortar, bordear y afeitar cualquier longitud del cabello. Tiene un sistema de doble protección. Un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas para un afeitado fácil y cómodo. El cortador es de movimiento rápido de unos 200 cortes por segundo que la hacen muy eficiente. Su cabezal sigue los contornos de tu cara para tener una afeitada bastante al ras. La batería recargable de iones de litio te da una autonomía de 60 minutos. El reemplazo del cabezal es sumamente sencillo y lo puedes hacer cada 4 meses. Tiene un costo de 45 dólares aproximadamente. Pero no olvides que el costo en tiempo real lo puedes chequear en los links que te estoy dejando en la descripción y primer comentario. Y cerramos la lista con la Brown que es lo máximo en la fabricación de estas máquinas. Y estoy seguro que este modelo te va a gustar mucho. Es la 9 en 1 de la marca. Con la que puedes cortar, afeitar y bordear los vellos de tu barba, cara, cabello, cuerpo, oreja y nariz. Y cuenta con unas cuchillas autoafiladas y 13 ajustes de longitud para la máxima precisión. Tiene tecnología auto-sensing que se adapta a cualquier tipo de barba para una experiencia de corte sin esfuerzo. Su batería te da 1 hora y 40 minutos para que te afeites con calma. Su costo rodea los 60 dólares. A la izquierda está otro video que servirá para completar la información que viste en este. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Esto fue Buenos Tops y nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topaditos.